Entre los resultados se destaca el mejoramiento en secundaria donde el Ministerio de Educación Nacional había establecido una meta de 5.3 puntos y se alcanzó un puntaje de 5.60. La meta de la ciudad era 5.5, más exigente que la del Gobierno Nacional. En primaria se pasó de 5.3 a 5.5 puntos y en media de 6 a 6.2. El Ministerio entregó el resultado la semana pasada ya del Global por Ciudades y tuvimos un excelente resultado en el índice sintético de calidad que mide no solamente cómo les fue a nuestros chicos en las pruebas a ver, sino también el ambiente escolar, el índice de repitencia y allí obtuvimos unos excelentes resultados porque tanto en primaria, en secundaria y en media superamos no solo las metas que nos había colocado al inicio el Ministerio de Educación, sino también unas metas altas que se habían generado desde el Plan de Desarrollo. Luis Guillermo Patiño explicó que estos mejoramientos en el índice sintético de calidad 2017 están impulsados por los buenos resultados en las pruebas a ver y por las mejoras en el ambiente escolar. En las pruebas a ver 11 2016, el 88,3% de las instituciones educativas oficiales mejoraron en su puntaje global en comparación con el 55% de 2015. De las cinco ciudades más grandes y más importantes, el primer lugar en mejoramiento lo tuvo Bogotá y el segundo puesto lo tuvo Medellín, que es muy importante por encima, en saber 11, por encima de Barranquilla, de Cali, de Cartagena, nosotros. El puntaje de Medellín mejoró 13% en secundaria, 11% en media y 5% en primaria.